¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sonrón y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tienen Seguro siluete Si aún las aves tienen Seguro siluete Siempre que soy tentado Oh, si en la prueba estoy Más cerca del camino Y protegido Si en mí Quiero ser desmayado Y sufro de ansiedad Tan solo el que levanta Me da seguridad Tan solo el que levanta Me da seguridad Me da seguridad Feliz, cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si el cuida de las aves Cuidado 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 Y cuidado 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 Yo vivo Si Él cuida de las aves Cuidará también Cuidará de mí Cuidará también Cuidará también